¿La gente puede volver? ¿Volver de dónde? ¿De dónde van al morir? Yo tenía una hermana. Su nombre era Alice. ¿Y cómo era? Siempre traía conejos salvajes a casa. Eres muy mono. Te quiero. Desapareció. Tenía siete años. Tengo siete años. No sé qué es lo que te pasa. Está claro que a Mía le pasa algo. Prefiero no hablar de ello. ¿Estás fingiendo ser Alice? Yo soy Alice. Por favor, esto no es un juego. No te caía bien. Me hacías esconderme y esconderme. Siempre he sido una asquerosa. Eres una buena chica. ¿Dónde está Mía? Ella es una buena chica. ¡Mía! ¡Alice! ¡No! Eres una buena chica. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¡No! Gracias.